Una ardua lucha para contar con un profesional especialista nefrólogo en el Hospital San José de Melipilla y además el despacho de receta de medicamentos ha logrado la agrupación de pacientes renales de Melipilla, cuyas gestiones a través de su presidente Miguel González y la coordinación con la dirección del Centro Asistencial y de Salud Occidente han permitido concretar la llegada del especialista. Bueno, ha sido bastante complicado instalar el poli de nefrología en el Hospital San José de Melipilla, primer poli clínico de atención nefrológica en el hospital de manera permanente. ¿Por qué? Porque nos faltaba un nefrólogo que viniera a trabajar directamente acá al hospital para atender la gran demanda de los más de 170 pacientes en total que hay de diálisis en Melipilla. Y una vez consiguió el nefrólogo, que fue un sacrificio bastante fuerte, buscarlo por todo Santiago que alguien quisiera venirse acá, pelear por las lucas para sus sueldos y todo lo que conlleva el sacrificio de venir a Santiago a trabajar en un hospital público donde, ustedes saben, las clínicas de Santiago están mucho mejor pagados. Y el asunto de las recetas fue el segundo tope que tuvimos, que fue que los medicamentos no los teníamos acá sin las recetas directas del San Juan, que es como el hospital base de acá. Por lo tanto, tuvimos que, por así decirlo, entraron negociaciones con el San Juan de Dios y conseguimos finalmente el terminario de recetas, desde Timbras, por el San Juan de Dios, que nos permiten hacer la receta cada por el doctor cuando atiende a los pacientes en Melipilla, pero retirarla en el San Juan y que los medicamentos se entreguen en Melipilla. Y evitar con esto el viaje todos los meses, a las veces más de una vez al mes, de los pacientes o de sus familiares para ir a buscar los remedios o para ir al control médico. Esta atención del nefrólogo en Melipilla es una ayuda importante para los pacientes que debían viajar a Santiago. Un gran sacrificio era viajar a Santiago. Imagínense que los pacientes de Diálisis de Melipilla, también hay gente en las comunas de Alhue, San Pedro, etc., son de localidades lejanas, que tenían que viajar obligatoriamente una vez al mes, atenderse con el nefrólogo, porque acá no había nefrólogo. Y a veces no existían los remedios en el San Juan de Dios y tenían que ir otro día a buscarlo. Entonces era una complicación, un desgaste físico para el paciente y además un gasto monetario importante. Entonces eso se acabó con la llegada del doctor Nero Quintero como nefrólogo para el hospital de Melipilla para atender a todos los pacientes, como les digo, más de 170 pacientes de diálisis de toda la provincia. ¿Cuántas atenciones en el mes y qué días? Los días que va a atender el doctor Quintero son los miércoles y jueves de cada semana en las tardes. Todos los miércoles y jueves de cada semana. Y el volumen de atención que vamos a tener, más o menos, puede variar, es de 23 pacientes por jornada. Por lo tanto, con esa cantidad hacemos rápidamente y cumplimos con los 170 pacientes que hay en Melipilla de Diálisis para que todos se entiendan acá en Melipilla y reciban su medicamento acá. El profesional nefrólogo doctor Nero Quinteros aseguró que este proyecto nació por iniciativa de Miguel González con la finalidad de acercar el nefrólogo a Melipilla, existiendo el compromiso con la comunidad y con la dirección del hospital. Bueno, este proyecto nace por la iniciativa de Don Miguel González, preocupado de los 180 pacientes renales en diálisis de Melipilla que tenían que usar mucho tiempo, dinero, en ir a buscar los medicamentos al Hospital San Juan de Dios. Y esta iniciativa lo que está tratando de hacer es acercar el nefrólogo a estos pacientes. El compromiso es con la comunidad de pacientes de insuficiencia renacrónica de Melipilla, el compromiso es con Miguel González, el compromiso es con la dirección del hospital que está interesado en que estos 180 pacientes se beneficien de esta prestación, sabiendo y conociendo el déficit de nefrólogo que hay en el país. Y de ese punto de vista, pues entonces estamos poniendo todo nuestro apoyo. Quinteros indicó también que la idea es continuar con el tratamiento que los pacientes tienen en el Hospital San Juan de Dios. Bueno, la idea es continuar con el tratamiento del San Juan. Nosotros no venimos a hacer una atención mejor que la del San Juan. Nosotros venimos a darle una continuidad al tratamiento médico que con excelencia se hace en el San Juan. Solamente estamos mejorando los tiempos, poder ver a esos pacientes mensualmente, ajustar su tratamiento y evitar las largas colas de espera y los tiempos que ellos pierden en ir a buscar los medicamentos al San Juan. Esta receta inicialmente está aprobada por el equipo nefrológico del Hospital San Juan. Yo valido la indicación del paciente mensualmente y el Hospital de Melipilla internamente envía y busca este medicamento en el San Juan de Dios, los trae a este hospital y lo entrega en los centros de diálisis privados que están en la localidad de Melipilla. De esta manera los pacientes no pierden ni un segundo en tener su medicamento mensualmente al día. Por su parte, Dagoberto Escobar, paciente renal, calificó la medida como excelente. 4 o 5. Don Dagoberto, cuéntanos qué significa para usted que el nefrólogo venga a Melipilla. No, excelente, porque así lo ahorramos, la levantar temprano, los pasajes, no estar ya hasta las 2 de la tarde que lo vengan a atender. No, muy excelente. Además, creo que los medicamentos también ahora pueden retirarlos acá. Sí, sí, eso es lo que me dijo la enfermera, que los medicamentos los van a dar aquí y los van a ir a buscar ellos a Santiago y después los van a dar ellos acá. Sin duda que la venía del nefrólogo a Melipilla también abarta los costos y tiempos de viaje. Ah, obvio que sí. Y el tiempo y los costos para almorzar y la locomoción, todo eso.